Bueno, como sé que todos la están esperando, la voy a presentar ya. Mi siguiente invitada es una, o mi primera invitada y gran invitada esta noche, es una de las artistas más populares de la historia de la farándula cubana. Más de 75 años de carrera ha recorrido el mundo entero con su gracia, su personalidad, su tremenda energía. Ha grabado discos, ha actuado en el cine, en la radio, en la televisión. Muchos la reconocen como la diosa negra de los escenarios de Cuba. Es la showwoman por excelencia de todos los tiempos, la reina de los cabarets. También le dicen Juana la cubana. De mil maneras se ha intentado resumir su gran, su inatrapable, diría yo, talento. Es un placer recibirla esta noche en el show y la presento en verso. Ella es pimienta y melado, ritmo, sabor, melodía, es sabrosura, es picardía y se llama Juana Bacallao. Ya llegó, Juana Bacallao. Ya llegó, Juana Bacallao. Ya llegó, Juana Bacallao. Ya llegó. ¿Qué tal, Juana? ¿Cómo está usted? Bueno, yo no me ve como me ve. Yo te veo... Entera siempre. Entera. Pero tú eres eterna, Juana. Bueno, no me he hecho su origen ninguna. Ni nada. Y esa risa. Está para el daño. ¿Tú no te has puesto ni silicona ni...? No, pero no. No. Que va. La naturaleza siempre me ha mandado... No bonita, ¿sabes? Pero siempre hay otra más fea que... Pero tú te ves muy bien. ¿Cómo te cuidas tú? ¿Cómo te cuidas? Bueno, imagínese usted. No tengo que hacerme cirugía ni nada porque ya nací feita pero refrescante. Esos son problemas que... Feita pero refrescante. Pero refrescante. Pero supongo, por ejemplo... Esa risa. Esa piel. Envidiosa. Esa piel que tú tienes, que todo el mundo habla y de la gente habla y envidia, ¿no? Porque no sé cuál es tu edad ni la vamos a hablar aquí, pero... No, no. Ese tema no lo vamos a tocar. El tema de la edad no existe. Pero mucha gente quisiera, a esa edad que no sabemos cuál es, estar como tú. ¿Qué tú usas? ¿Qué tipo de crema? ¿Qué tipo de remedios que nadie conoce tú usas para mantenerte así? Qué falta de respeto. Imagínate. Nada de esas cosas colocan tucho. Sabes que las ninchardas no se ponen viejas nunca. Y entonces, imagínese usted. ¿Tú sabes cómo es a volar? Sí. Envidioso. Y entonces, nada de esas cositas por las que tengo miedo porque soy clarita, ¿no? Sí. ¿Eres una mulatica clara? No, yo soy nincharda. Ah. Y entonces, déjame asegurarme, no se me vaya a caer. Ok. ¿Cuál era a volar? Juana, eh... ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Para ti misma tú qué eres? ¿Cantante, comediante, excéntrica, showwoman, cabaretera? ¿Qué cosa eres tú? No, el pueblo sabe mundial quién soy. Sinceramente, el arte es una cosa que es fina. ¿Eh? El arte es una cosa muy gana. ¿Le pasa en gordo? El arte es una cosa muy linda porque siempre es bueno que el mundo entero la vea. Y siempre estaré con este pueblo maravilloso. Y siempre el artista es como si fuera... ¿Qué fina estoy a hacer hoy? Sí, 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 sí. No, pero dilo, me gusta esto que estás diciendo. El artista es como si fuera qué. El artista es como si fuera un maniquí. Un maniquí. De mantenerse, no me he hecho cirugía ninguna. Ya. La jeta la tengo con cien. Y los guantes preciosos, Juana, ¿eh? Bueno. ¿Esto de qué país son, Juana? Bueno, figúrate. Imagínate. Sí. Si le aquí te da la pegadura, se me caen. Así que imagínate tú. Estos tacos, como los tacos, que los tengo encendidos. Y entonces resulta así. Son los zapatos de ellos. Zapatos como árabes, ¿no? Son árabes los zapatos. No preguntes tanto ni quieras averiguar mi vida. ¿Hasta cuándo es esto? No, yo quería saber, tú no has pensado, por ejemplo, tú que llevas una trayectoria, que has conocido todo lo de la historia de la farándula de Cuba. ¿No has pensado escribir tus memorias o escribir alguna, o una novela, tal vez una novela policiaca, un libro? No, 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 no me meten en ese chisme. No. Yo le canto al mundo entero y a través de los años todo el mundo me quiere verme, porque me conocieron en Montmartre, me conocieron en todos los cabarets de Cuba. Y este es mi pueblo, que lo llevo aquí en el corazón. ¿Cómo está aquí? ¿Lo conozco? Muchísimas gracias. Tenga cuidado, no rompa la banqueta. Está un poquito pasada de peso la señorita. Sí, no, no, ya no, está bien, está bien. Sí, está bonita. El problema pasa que lo conocí desde niño. Es una, para mí, un gran aplauso fuerte para él. Gracias, gracias. Hace tantos años. Tantos años. Pero bueno, una pregunta, porque yo tengo una pequeña duda. En algún momento de esos encuentros que tuvimos en los años 80, cuando trabajamos en el cabaret del Capri, ¿tú no me trataste de enamorar o algo así? No, 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 fue un chisme. ¿Hasta cuándo se balance? No. Siempre fue muy bonito, ¿sabes? Todavía se mantiene. ¿La jeva tuya está por aquí? No, 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 tú sola. Yo no quiero chisme, ni quiero entrego, nada de eso. Pero a ti, ¿qué tipo de hombre te gusta, Juana? Bueno, figúrate. Eso, cállense la bemba y armonicen. Cállense la bemba y armonicen, ¿eh? Eso es bueno para los músicos y armonicen. Eso. Siempre he estado trabajando siempre mundial. Sí. Cuando ustedes saben esa capelucita en el Capri. Claro. Que duró dos años la producción. Dos años seguidos, lleno todos los días. Lleno todos los días. Pero los novios tuyos, hábleme un poco del amor. No, deja eso, chico. Yo prefiero un veterano. ¿Ah, sí? Que tenga la caja fuerte, ¿no? Eso nada. Mira cada día estoy que el tráfico lo he parado. Caballero, como se mantiene Juana. Como se mantiene Juana, increíble. Pero Juana, me dijeron que tú todavía conservas tu traje de novia. ¿Es verdad eso? Bueno, todavía está ahí. Es un maniquí. Sí. Porque sinceramente... ¿Estás esperando todavía algún príncipe azul? Bueno, no, un momentico. Lo que se presente, ¿verdad, Cere? Mira cómo lo tengo. ¿Está solo, no? ¿Está solo? Yo no tengo culpa que me siguen. Yo siempre he sido campeón. Y el pueblo mundial me ha querido toda una vida. Sí, sí. Porque le he cantado. ¡Párense! 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 ¿Por qué me acusan? ¡Párense! Juana, Juana, tú has sido una gran estrella de los escenarios. ¿Te hubiera gustado ser una gran estrella de Hollywood? Bueno, he viajado el mundo entero. Sí. Pero sinceramente... ¿No crees que tu talento hubiera merecido una gran película de Hollywood? Bueno, yo estuve en Hollywood. Bueno, yo sé que tú estuviste en Hollywood, claro. Y he estado en todos los países del mundo. Sí. Pero sinceramente, el artista es un sentimiento que se lleva en el alma en cualquier mata que llegue. ¿En cualquier? Mata que haya. ¿En cualquier mata? Sí, 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 sí. Me siento feliz. Porque hay personas que dicen, yo quiero verla antes de yo partir para el otro mundo. Ya la verá. Pero eso de eso... Oye, Ceres, que te hinchiste en el pelo. Tiene el encobio, su hijo. Y que del mundo... Ha viajado el mundo entero. Dime, por ejemplo, ¿qué ciudades, por ejemplo, de las ciudades que has estado, los países que has estado, que más te han impresionado por su cultura, por su arquitectura, por su belleza? Déjame, te pongo las prendas. Sí. ¿Qué ciudades te han... Es envidia. Perdón. No, no, mi amor, no. Es una parte de respeto. No, no, porque tú has estado en los cinco continentes. Sí, señor. ¿Y qué ciudades te han impresionado más a ti? Bueno, sinceramente, el artista se entrega a un pueblo. Lo único que quiero en la vida es unión, felicidad y paz. Y paz. Y paz. Eso es lo que más se puede. Pero, por ejemplo, yo sé que tú eres muy querida en Italia, ¿no? Allá te llevó Rafaela Carrá en aquel momento. ¿Cómo no? He trabajado en todas partes, porque este pueblo y otros pueblos... Estuviste en Venecia, ¿no? Venecia sin ti. Tengo mucho... Con la Carrá estuve allí en Venecia. En Venecia sin ti. Pero, sinceramente, hay cosas que... Ay, me creí que el brillante se me había perdido. No tuvieras... No, este brillante lo compré en la casa de los tres kil... En la casa de los tres kiletes. Y lo dejé allá afuera, que aparezca. Ok. ¿Qué pasó? Bueno, y yo te veo a ti una mujer tan fina, porque tú eres una mujer extremadamente fina. Eres una... Eres una... Una dama. Eres una... Pareces como alguien de la nobleza. Nunca te hubiera gustado, por ejemplo, fantasear con la idea de haber sido una marquesa, una princesa... No, la marquesa hace rato que quedó, ¿no? Bueno, pero digo, haberte casado con un sultán... Bueno, ay, bueno, María, lo que está... Están niños soñando. Para el amor... Sí. No hay nada más grande... Que el cariño... La bondad... Porque el amor es un bichito que se cuela dentro del corazón. ¿Qué tú le dirías a la gente joven sobre el amor? ¿Qué deberían saber? La juventud es una belleza. La juventud... Es la juventud... Cuando uno está ocamba... Yo siempre tengo la caja de ahorro cerrada, por si acaso. Porque el respeto nutre de la vida es el sentimiento que tiene cada persona. El artista se debe a un mundo, a un pueblo, porque conforme acá y allá, me hicieron estrella. Esa caperucita en el campo. Que lo vi casi un niño, y cuando hoy lo vi, sinceramente, me sentí muy feliz. Todos aprendimos mucho de ti, Juana. Porque tú, porque Juana, mucha gente no sabe, es una... La gente ve simplemente la parte graciosa, pero Juana es una gran profesional. La que siempre llega primero, a todos los ensayos, a todas las cosas, la primera Juana. La que se sabe siempre todas sus cosas es Juana. Es Juana. ¿Cómo fue cuando te quisieron a ti evaluar, como artista, que te quisieron hacer la evaluación aquella? Bueno, nada, esas cosas de la vida. Pero vete a que tú llegaste con las partituras, dijiste que se te habían quemado las partituras. Sí, se me había quemado los papeles de música. Y enseguida conseguí unos papeles, porque el arte, el arte nace, no se estudia. Y el pueblo siempre me ha querido y me ha respetado, como yo he respetado al público. Claro. Juana, aquí hay una muchacha, una modelo de aquí, de Miami. Una joven modelo que ha ganado varios concursos de belleza, pero se quiere dedicar al canto y a la actuación. Y me dijo que quería venir a saludarte y a pedirte un par de consejos, porque ella te admira mucho. ¿La puedo traer un momento a que te salude? Sí, cómo no. Sí. Para que tú la veas y le des tu criterio, le des un impulso. El arte nace. El arte nace. Yo creo que ella nació artista, nació bella. Exactamente. Cuando aquella caperucita duró dos años en el Capri. Sí, señor. Todo el mundo vio a la caperucita, se divierte. Sí. Y entonces, Juana es un recuerdo sobre el arte, porque estoy hablando del arte. Sí. Y entonces, calle Serabembe y Amonish. Y entonces, esa juventud desea ser artista. Claro. Y eso no es, que imposiblemente... ¿Es qué? Que se hace... Un momento. No, pero... Es que no pillé. ¿Vos es diccionario? A ver. ¿Hasta cuándo es? Yo no pillé, ¿no? No te pillé, Juana, no te pillé. ¿Me tiraste duro ahí? No, papa, no. No, que tú estás a un nivel que yo no estoy. ¿Me tiraste una palabra? Pero, ¿qué pasa? No, no, no. Pero, bueno, pero yo... Pero usted tiene... Un momentico, caballero. Usted tiene un recorrido que yo no lo tengo. Porque usted ha estado en muchos países y habla muchos idiomas. No. ¿No? Figúrate. ¿El inglés usted qué tal, Juana? Pongo monina, ¿no? Pongo monina. Sí. Exactamente, porque la educación nace de cuna. Es verdad. Y mi sentimiento es cantarle al mundo entero. Sí, señor. Porque todos los personajes que están aquí, se han visto en mi tierra linda, como la tierra está tan bella. Sí. Me han visto cantar. ¿Cómo no? El arte es el arte. Los demás no sé. Qué bonito eso. Qué bonito. Párense. Párense otra vez, párense otra vez. Malena, Malena, que entre Malena para acá. Malena, venga para acá, venga para acá. Malena. Llegó el carro de la cándida. Oigan, ¿qué es lo que te gusta? ¿Y este fue el nombre de dónde salió? Bueno, diga algo más. Yo estoy parática, estudia. La parecía. ¿Qué? La chiquitita Johnson. No es de la agenda. Oigan, ustedes tienen para asegurar, ¿no? Sí. Yo estoy parática, estudia todo lo que me diga. Me es un elogio. Muchas gracias. Usted es seguidora, es seguidora de Juan. No, yo no. Yo, mi mamá, mi abuela, mi bisabuela, mi tatarabuela. Bueno, no. Hasta ahí. Hasta ahí porque yo soy joven. Yo soy carne fresca. No, no. Bueno, ¿y esto dónde salió? Mi tatarabuela era vidente. Ella vio que usted iba a ser grande antes que naciera. Ok, ¿qué quería usted preguntarle? Yo preguntarle unas cositas, a ver si me puedo orientar, porque yo quiero ser famosa. Y quisiera saber, por ejemplo, cómo se puede hacer para conseguir hombres jóvenes así, novios. Yo quisiera tener un novio como Alexis, ¿no? Así jovencita. No, hombre, no. Alexis está en otra cosa. Usted es un motor que ya no funciona. ¿Tú? ¿Qué quiere ser estrella, no? ¿Con esa jeta? ¿Con esa panza? No, hombre, no. Tiene que hacer tenacidad un día primero para que aterrize, no sea vos. Ok. Ahí, Daisy, es un muchacho precioso que lo vi pequeño desde chiquitico, pero... ¿Y todavía le gusta? Bueno, yo respeto, señores. Y le he respetado a usted. ¿Y este maniquí dónde salió? Vamos a ver, Malena. Malena, eh... ¿Usted cree, usted cree, eh... ¿Usted cree, Juana? No me vacile la prenda, eh. No. Que las mías sí son bacanas. Sí. No de la casa, tranquilete. Ok. ¿Usted cree que ella tenga posibilidades, eh... Esta chica, Juana, usted cree que ella pueda... Ella quiere lanzarse al concurso de Miss Universo. Suave. Dime lo que sea, pero suave. Si viene un ciclón, acabe la conmigo. Bueno, los gordos tienen derecho a vivir. ¿Cómo que no? ¿Y la joya? Exactamente. ¿Eh? Ah, ¿porque usted pensó que era un hombre, Juana? No. Es que los maniquinos son así. Cuidado, cuidado, que va para allá. Suspendida por lluvia. Es que me consiguió... Y este tareco me salió. Me consiguieron un vestido del mismo largo que ella. Mira dónde me quedó. Sí. Llegó el carro y la carne. Quiero que usted sepa, Malena, porque hay gente que no lo sabe, que la gloria de Juana es una gloria universal. Sí. ¿Hay una calle, por ejemplo, en Santo Domingo que lleva el nombre de Juana Bacallado? Sí, hay una hierba también. No, se va a Mari, creo. Cuidado como se lanza, que estamos serios. ¿Estamos serios? Sí, pero con la hierba te ríe. No, la hierba. Una calle con mi nombre. Una calle con su nombre. Juana Bacallado. Pero con el mayor respeto, ya su tanque ya no se usa. Un aplauso para él, que está haciendo un aplauso. Para ella, para ella. Bueno, eh... ¿Esas lamparitas? ¿Eh? Qué linda está. Bueno, nosotros nos vamos un momento a publicitar, ahora lo veremos aquí, seguiremos hablando. Juana Bacallado, que quiero que sepan todos que se presenta en The Place este sábado. Este sábado se presenta, sábado 17, tienen la oportunidad de pasar un momento genial, único, irrepetible, disfrutando de la presencia de Juana Bacallado en The Place. Como también pasarían unos días maravillosos, si van allí, allí es donde tienen una calle Juana Bacallado, a República Dominicana, a disfrutar de la maravilla de esa tierra. Pueden ir a Santo Domingo, pero pueden ir a Playa Macao, pueden ir a Boca de Yuma, pueden ir a Punta Cana, por supuesto. Pueden ir a toda República Dominicana, que ese país lo tiene, ¡oh, oh, oh! ¡Cero! ¡A la República Dominicana! ¡Me voy mañana!